Y ya llego Bacon, 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 y ya llego, ya llego, ya llego, les traigo lo mejor de su órgano científico. Si, viene Francis Bacon. Francis Bacon, primer varón de Verulamium, primer visconde de Saint-Alban y canciller de Inglaterra. Filosofo, político, abogado, escritor, inglés, padre del empirismo filosófico y científico. Entra por la puerta grande, Francis Bacon. OLE, 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 Bacon, Bacon. Bien, Francis Bacon, nacido en 1561 y fallecido en 1626. Él, uno de los más capos de los capos, uno de los más altos de los altos. Él, durante el reinado de Isabela II, fue hijo del Lord de Guardasellos. Uno de los cargos más altos. O sea, viene de un padre que tenía mucho piné político. Y la meta de Bacon, hijo, es decir, de él, era realizar una carrera política más grande que la del padre para poder tener influencia en el Estado. ¿Para qué quiere influir en el Estado? Me preguntarán ustedes. Uy, bueno, justamente para poder reformar el conocimiento. Él tenía el sueño de él, básicamente, de ser ministro de educación de la nación y poder generar un plan de educación revolucionario. Porque él pensaba que era necesario que aquello que se acababa de descubrir en el 1600, a saber la ciencia, apareciera por todos lados. Él decía que era necesario utilizar este nuevo conocimiento, la ciencia, para descubrir un mundo. En el 1600 aparecen, o sea, durante todo este ciclo, digamos, en el 1600, aparecen los grandes avances de la ciencia. De la física, de la química, de la óptica. Bien, los grandes conocimientos del sistema solar. Él buscaba que se aplicara para todo el método científico y que la ciencia tuviese sus instituciones, es decir, que tenga universidades, que haya laboratorios. Bien, él fue el primero en pensar que la sociedad y la política podía desarrollarse si había un conocimiento científico detrás. ¿Eh? ¿Qué tal, Pascual? Muy bien. Ahora veamos un poquito. Él parte de lo que se le llama una confusión cristiana, porque en ese periodo, digamos, en 1600, todos tenían detrás un bagaje, ¿no? Un bagaje cristiano. Básicamente, Dios crea toda la materia, crea las leyes y el humano expulsó del paraíso. A Dios humano, que la fuerza te acompaña. Y desde entonces, el rol de Dios, según Bacon, es conservar la materia. Hay una frase re cheta, mirá. Todo cambia, nada perece. Básicamente, que todas las formas de las materias cambian, en cartuchera, en mesita, en piedrita, pero la materia no desaparece. Y no desaparece porque Dios está ahí detrás, moviendo los hilos. ¿Qué canchero Dios, eh? Bien. Entonces, lo que dice Bacon es que, desde que el humano fue expulsado del paraíso, desde que el humano no tiene ningún amparo divino, solamente cuenta con una cosa para sobrevivir. Su conocimiento. Este conocimiento no es innato. Es decir, el humano no sabe de nacimiento. El humano aprende, adquiere el conocimiento. Y la mejor herramienta, según Bacon, para crear conocimiento, son las ciencias. Las ciencias, física, química, etc., matemática, permite mejorar todos los recursos. La ciencia, según Bacon, no comete errores. Nunca la pifia. Y él dice que, no la pifia, no porque hay genios como Isaac Newton que descubren cosas. Sino, que lo que hace es aprender de sus errores. Él dice, por más que tengas genios, por más que el azar esté a tu favor, vos necesitas aprender de tus errores. Necesitas comprender a tus errores. Dice, hay dos maneras para poder resolver la verdad en los recursos humanos. Recursos humanos, entiéndase, la mente. Podemos anticiparnos o podemos interpretarlos. La anticipación es cuando yo siento algo, ay, como lo siento, y infiero un algo. Por ejemplo, me duele la rodilla y digo, está húmedo, va a llover. Eso es anticipación. La interpretación, lo que hace, empieza a estudiar muchos casos para luego hacer una situación general. Parece que hay una correlación entre la humedad y la lluvia. Vamos a estudiar eso. Ah, hay una relación entre la humedad, las nubes y la lluvia. Vamos a estudiar eso. Ah, hay una correlación entre la humedad, las corrientes de frío y calor y la nube y la lluvia. Bueno, ustedes ya entendieron, ¿no? Hay así hasta que logras demostrar que se llueve, ¿no? Entonces, lo que dice Bacon es que la mente humana tiene que dejar de anticiparse, sino que tiene que interpretar a la realidad mediante la experimentación. Dice, toda anticipación no es sino una caída o una degradación accidental. Entonces, no tenemos que anticiparnos, tenemos que interpretar a la naturaleza. Y acá es donde Bacon se pone, no quiero escuchar chistes. Porque dice que hay que, a la naturaleza hay que desnudarla. Hay que hacer un desnudamiento, desnudo, nudo, desnudo. Punto para el que diga en un momento desnudamiento en el trabajo. Bien, dice, hay que sacarse la ropa de las anticipaciones, quitarse la ansia de la ostentación, descobijarse lenguaje falso y superficial. Ah, todo un poeta. Básicamente, dice que nosotros, cuando vemos al mundo, estamos llenos de ropa que nos impide sentir al mundo tal y como es. Es una metáfora del tacto, ¿no? Vos no sabes si algo está caliente si lo tomas con un trapo. Quizás si lo tocas con la mano, sabes si va a estar caliente o no. Lo que está diciendo es eso. Yo no sé cómo es la realidad, porque toda nuestra vida hemos accedido a la realidad mediante trapitos, ¿no? Mediante cosas. Lo que está tratando de hacer Bacon es señalar lo siguiente. Bacon tenía una gran fe en el desarrollo científico. Él era una persona que confiaba enormemente en el avance de las ciencias. Pero él se dio cuenta de un problema que tenía las ciencias y que había que depurarlo, corregirlo rápido, porque si no, iba a ser como la manzana podrida que pudre a todas las demás manzanas en el cajón. ¿Qué era el problema? El problema no era la ciencia en sí, porque la ciencia siempre genera conocimiento obvio, conocimiento certero, mejor dicho, conocimiento universal, si quieren. Uno más uno es igual a dos. Eso ya está establecido, no va a cambiar. Entonces, ¿cuál es el peligro que tiene la ciencia? Es el científico. Porque el humano se equivoca. El humano se equivoca por anticipación. Quiere resolver las cosas demasiado rápido. Quiere acomodar al mundo lo que le gusta. Quiere que las cosas sucedan como él quiere. Pero la ciencia no busca lo que uno quiere, sino que busca la verdad. Por eso habla de esta necesidad de desnudarse uno, de sacarse de esas ropas, de las anticipaciones teóricas. Entonces, lo que hay que hacer, dice Bacon, es eliminar los prejuicios de la mente científica, la mente humana. Bien, la mente, o sea, la mente, dice Bacon, los frutos de la ciencia se ofrecen desnudos con la limpia y abierta sinceridad de quien sumente a su mente las cosas. Entonces, lo que vamos a estudiar con Bacon es lo que llama él los ídolos. Los ídolos son los prejuicios que obstaculizan a la mente del científico para descubrir a la realidad. Dice Bacon, se debe confesar que no nos es posible desembarazarnos de estas falacias y falsas apariencias porque son inseparables de nuestra naturaleza y condición vital. Sin embargo, la cautela que se tome contra ellas es sumamente importante para la recta dirección del juicio humano. Nosotros tenemos que aprender a reconocer los prejuicios que tenemos para evitar que nos atenten a la hora de producir conocimiento. Entonces, vamos a estudiar estos ídolos, estos ídolos porque idolatramos esta situación, estos prejuicios. Hay dos formas, los que nacen con la mente humana, o sea, ya no podés evitarlo, y los que llegan por la educación, por la costumbre o la opinión. Tenemos el ídolo de la tribu, el ídolo de la caverna, el ídolo del teatro y el ídolo del foro. Son unos ídolos. Muy bien, veamos ídolo por ídolo. Primero, el ídolo de la tribu. ¿Por qué la tribu? Porque nosotros, por nuestra actitud gregaria, por nuestra actitud de grupo, por nuestra necesidad de la popularidad, queremos siempre afirmar o negar de manera inmediata para contentar a todos. Nosotros trabajamos siempre en grupo. Si están todos de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Si están todos de acuerdo, yo estoy en desacuerdo. El entendimiento humano es con respecto a las cosas, dice Bacon, como un espejo infiel. Mezcla su propia naturaleza, la de ellos, y de esta suerte los debía y corrompe. En vez de representar la realidad, la representamos de la manera que nos convenga como grupo. El ídolo de la tribu es precipitarse a juzgar. Decir, ya, estoy de acuerdo, es cierto, es verdad. Básicamente lo que hace, hace una afirmación contundente y no busca pruebas de nada. ¿Quién no ha pasado que hace algo por ser popular? Todos lo hacían, yo solo quería ser popular. El segundo ídolo es el ídolo de la caverna. Es muy interesante acá, porque si bien el primer ídolo habla de que nosotros nos predisponemos a aceptar la aprobación de los demás. El ídolo de la caverna habla de que todos nosotros tenemos una oscuridad en nuestra mente individual. Hay un rincón oscuro, profundo, que nos vuelve tontos, que nos vuelve pésimos, brutos, errados, que nos conduce a equivocarnos a la hora de interpretar. Dice Bacon que todo hombre, independientemente de los errores comunes a todo el género humano, lleva en sí cierta caverna en que la luz de la naturaleza se quiebra y es corrompida. Todos somos o muy simplistas o no hacemos problema de todo o buscamos siempre diferencias o queremos compararlo todos. O sea, ¿quién no conoce a alguien que quiere simplificar todos los problemas? ¿O quién no conoce a alguien que se hace problema por todo? Eso, dice Bacon, lo tenemos cada uno de nosotros. Es nuestra caverna, nuestra oscuridad que impide ver a la realidad tal cual es. Y tenemos que saber cómo es en cada caso nuestra caverna. Él da ejemplos. Hay gente que reduce todo, hay gente que capta solamente las diferencias, hay gente que solamente capta las similitudes, hay gente que solamente ama las ideas antiguas, hay gente que solamente ama las ideas modernas, hay gente que solamente entiende por partes y hay gente que entiende solamente por totalidades. ¿Y vos? ¿De qué tipo sos? Hacemelos en los comentarios. No, mentira. Después, el tercer ídolo es el ídolo del foro. No dije foro con doble R, sino foro con una sola R. Ojo al piojo, es foro, no foro con doble R. ¿Bien? Entonces teníamos los ídolos de la tribu que habla de que nosotros seguimos al grupo. El ídolo de la caverna que habla de nuestras propias miserias. ¿Y de qué habla el ídolo del foro? El ídolo del foro habla de que el lenguaje que nosotros tenemos nunca es claro o 100% claro. Nunca es directo o 100% directo. Básicamente que el lenguaje es defectuoso, dice Bacon, porque el lenguaje confunde. Confunde porque el lenguaje funciona por el contexto, por quien lo dice. Por ejemplo, si vos estás con alguien y te dice te amo, va a ser distinto de quien es esa persona. Porque si me lo dice un extraño, lo voy a mirar así como, eh, que te paga, que te paga, ¿no? Si me lo dice justamente la persona con la que yo estoy enamorado y que tenemos una relación, bueno, tiene todo un significado. Entonces, las palabras en sí mismas pueden generar una ambigüedad y deformar a la realidad. Porque no hay una relación clara entre las cosas y las palabras. Dice Bacon, los hombres se comunican entre sí por lenguaje, pero el sentido de las palabras se regula por el concepto de vulgo. Es decir, nosotros tenemos palabras de sentido general, pero nosotros vivimos particularidades, vivimos el día a día. No es lo mismo de que A me diga te amo a que me lo diga B. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que como las palabras no tienen un significado definido, único, cuando yo quiero utilizar esas palabras para producir conocimiento, puedo generar problemas. Porque el sentido común de donde nacen las palabras se contrapone con el sentido científico. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, que los átomos generan ondulaciones, vos quizás te imaginás el movimiento de una cuerda ondulando. Que tiene sentido que tu imagen es así, porque para eso está esa palabra. Pero en ciencia, ondular no significa eso. Significa justamente generar otro tipo de circunferencia en el núcleo. Entonces, la ambigüedad de la palabra te da un mal conocimiento de la realidad. Y hay que tener cuidado con el ídolo del foro, porque nos quedamos con el sentido común de la palabra. Y nos olvidamos que la realidad no se acomoda a las palabras, sino que las palabras deben acomodarse a la realidad. Y el último ídolo es el más peligroso, el ídolo del teatro. Dice Bacon que son piezas creadas y representadas cada una de las cuales contiene un mundo imaginario y teatral. Básicamente, los ídolos del teatro son las filosofías. Las filosofías son sumamente peligrosas. Porque una filosofía te puede generar pensamientos racistas, discriminadores, de odio. Hay que tener cuidado con la idea del teatro. ¿Por qué el teatro? Porque te generan emociones. Y encima, las filosofías pueden justificar, fortalecer y proteger a los otros ídolos. Los del foro, los de la caverna, los de la tribu. Porque yo puedo usar la filosofía que más me guste. Entonces, todas las filosofías pueden generar más prejuicios o fortalecer los prejuicios. Dice Bacon que hay como tres tipos de filosofías. Las sofísticas, a veces aparecen como racionalistas. Las empíricas y las supersticiosas. Las sofistas o racionalistas son especulativas. ¿Quién no conoce el loco de las teorías conspirativas? Las empíricas son fantasiosas en lo meticuloso. Que agarra pequeñas experiencias y ya se hace una teoría. Ah, un día me convidó un caramelo. Y era un caramelo que me lo convidó el 14 de febrero. Que fue el día de San Valentín. Y como fue ese día. Y esa persona ya me había dicho una vez que entiende que convidar caramelos es hablar bien de alguien. Y como me lo convidó a mí, quiere decir que está enamorada y nos tenemos que casar. Eso es un grave error. Y las supersticiosas. Cuando te crees cualquier cosa mezclando arbitrariamente contenidos filosóficos, teológicos y científicos. Para darte la razón. Y ustedes, ¿qué ídolos tienen muchachos? Música 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 Música